Bueno, esta es en realidad la charla, estrategias de manejo y nutricionales para maximizar la producción de leche. Ya agradecí, así que vamos a entrar con la charla directamente. Quiero, quiero, les cuento que para, les puse mucho tiempo, les dediqué mucho tiempo a la charla, y muchas noches distinto, y me concentré para ver lo que les quería decir, porque me dijo José, tenés 40 minutos, por supuesto ya me llevé como 20, pero bueno. Dije, bueno, si tengo que hablar, quiero saber dónde estamos posicionados nosotros en la Argentina respecto al mundo. Y algunos de ustedes, los más viejos también, me habrán escuchado varias veces hablar de California, de la evolución de la lechería californiana y la evolución de la lechería neozelandesa. Me encanta comparar a las dos, y todos los años cuando llegan las estadísticas y actualizan. O sea que lo primero que voy a hacer es para saber dónde estamos, dónde estamos, vamos a comparar. La evolución de la lechería californiana con la lechería neozelandesa y con la argentina. Eso es lo primero que vamos a hacer. O sea, quiero dar importancia a este primer reloj, que es la escala. ¿Dónde estamos parados en función de la escala? El segundo punto es escala y corrupción por vaca, también donde estamos parados comparativamente. ¿Cómo y por qué armar lotes de vaca? O sea, la progresión por vaca, para mí, está íntimamente relacionada a cómo armamos los lotes. Quiero hablar de un problema que veo en la Argentina, yo tengo una pequeña empresita también, y yo veo que no estamos haciendo bien las cosas en términos minerales, y cuáles deberían ser los criterios más importantes, hoy y mirando hacia el futuro, de cómo balancear minerales. Nuevos aditivos para maximizar la eficiencia de producción, y ahí me voy a concentrar en uno solo, los anillos, para finalizar con el mensaje final. Bueno, voy a poner acá sin los tapos. Importancia de la escala. ¿Cómo evoluciona la escala de los tapos de los principales países productores de leche del mundo? Respecto a Argentina. Primero vamos a analizar, actualizado, Nueva Semana y California. Estos son los últimos casi 40 años de 1900... No tengo punteros. De 1980... ¿Tengo punteros? No, no tengo punteros. ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿Pero no aparece? ¿No aparece? Ah, no, no tengo punteros, bueno. Entonces no tengo. 1980-2018. ¿Qué hice acá, Simpel? En el eje de puse cero al año 80, y agarré las variables más importantes de evolución de un sistema de cero. Vamos a ir comparando los dos. O sea, el año 80 es cero, y tenemos el porcentaje de crecimiento. La línea amarilla es la evolución del número de tapos. Fíjense el número de tapos. Hoy en California estamos más o menos en 1.350 tapos, perdón, en lechería, porque a veces doy las charlas en México, en otros países no les llaman tapos como nosotros les llaman lechería, pero bueno, todos entendemos que son tapos. Y en Nueva Zelandia están más o menos en 11.590 tapos, comparado con California. Pero los dos, fíjense que tienen una tendencia negativa. En los últimos 38 años, California progredó aproximadamente el 50% de los tapos. En Nueva Zelandia se da una pequeña estabilización del número de tapos en los últimos 10 años, fíjense 8 años, y ahora ha perdido en los últimos 40 años casi el 30% de los tapos. Si uno analiza casi todos los países que producen leche comercialmente de forma importante en el mundo, estas dos tendencias, esta tendencia es muy parecida. Argentina incluso está dentro de estos números cuando uno analiza los últimos 40 años. Vamos a ver la línea azul. La línea azul es la producción de leche. En Nueva Zelandia estamos alrededor de 4.150 litros por vaca año. En California estamos más o menos en 10.618 litros kilos de leche de vaca año. Es más o menos, si lo llevamos al tiempo, es más o menos la tasa de crecimiento y mejoramiento genético para cada una de las razas que se usan en los dos lugares. Raza Holti es alrededor de un 1% o un poquito más de 1% o no. La verde, fíjense que la verde es interesante, el número de vacas es un millón, esto es por mil, digamos. Nueva Zelandia está en 5 millones de cabezas, California hoy está en 1.730.000 cabezas. Fíjense que interesante ese punto de quiebre que se ve ahí que es el año 2007, es el momento en que en California se implementan las leyes ambientales de aplicación de estiércol. Básicamente, las leyes ambientales están compuestas en dos variables fundamentales. La primera es controlar el 100% del estiércol que producen las vacas. ¿Qué significa eso? Que no les permiten a los productores que se pierda nada del estiércol, ni subterráneo, ni a un río, ni a un arroyo, ni a ningún lugar. O sea, si los productores no tienen plata, el gobierno de California les da la plata para que hagan piletas o sistemas para contener todo el estiércol. La mayoría de los productores, en la cuarta, tienen algo que se llama separador de estiércol, o sea, separan la fracción líquida y la fracción sólida de distintas maneras. Tienen lagunas para la fracción líquida y la fracción sólida hacen compostaje. En general, por el tamaño, la escala de los tambores, se usa el líquido para fertilizar los cultivos y el sólido se exporta, o se vende, actualmente se vende, y en la mayoría de los campos, lo bueno que tiene California es que tienen la uva, uvas, almendras, distintos tipos de cultivos al lado de los tambores, entonces es muy fácil sacarse el estiércol de encima. Pero en 2007 se producen las leyes ambientales, fíjense que en 2007 marca un quiebre claro en lo que se refiere al número de vacas en el Estado, que está íntimamente relacionado con la niña roja, que son los millones de litros de leche, o sea, el año pasado California produjo 18.000 millones de litros de leche, más o menos casi el doble que Argentina, Nueva Zelanda produjo 20.000 millones, o sea, están muy cerca los dos, y los dos más o menos duplican a nuestro país en términos de cantidad. Fíjense que la producción de leche en California venía copiando, digamos, la línea negra, que es escala. Escala. Número de vacas por tanto. Si yo hago la correlación matemática simple, como uno juega con el Excel, y hace correlación, por supuesto en California esa correlación se pierde en el año 2007, pero fíjense que la línea negra y roja van iguales, en lo mismo que en Nueva Zelanda hay una correlación altísima, del 98-99%. Simple. La escala es la variable que mejor explica la producción de leche de California y Nueva Zelanda. La escala explica la producción de leche del país, explica la producción de leche del Estado, de Estados Unidos, más importante lechero, probablemente el lugar más importante de lechería del mundo, desde el punto de vista de intensificación, y desde el punto de vista de sistemas más toriles en Nueva Zelanda. Fíjense el incremento de la escala en Nueva Zelanda. Acá traté de hacer parecida, allá fíjense que llegamos a 350, traté de poner 300 más o menos igual, California aumenta casi 350% en 38 años, podríamos decir casi un 7-8% anual. El promedio de los 38 años. Y es muy parecido a lo que es Nueva Zelanda, y el Nueva Zelanda es un poquitito menos, crece más o menos 250%, sería alrededor del 5-6%, más o menos. Bueno, ¿qué pasa en nuestro país? Argentina crece del año 1980 al 2025 de esta manera. El punto rojo es el año 2018. Estos son datos que bajé del Ministerio de Vinagre y de OUCA, en San Pacino del Gobierno, donde estaban las estadísticas. Hay dos cosas interesantes también. Una a una, sobre todo, fíjense, la década del 90, y no tengo nada más que ver con la política, no me interesa la política para nada, pero es la década del 90, para ver la capacidad de respuesta que tienen nuestros productores. La década del 90, que lo dijo alguien esta mañana acá, nosotros pasamos de menos, fíjense, el 90, de menos de 6.000 millones de litros, a casi duplicamos la producción de leche en 10 años. Es muy interesante. ¿Sabe por qué es interesante? Porque quiero hablar después de cómo crecer. Y uno puede duplicar producción de leche, digamos, en un tajo, en un término de 10 años. O sea, si uno pretende crecer, hay que pensar también que lleva mucho tiempo. Y si lo analizamos desde el punto de vista del crecimiento nacional de California, también estamos hablando de periodos de 10 años para duplicar las producciones. Si vemos cómo variaron el número de tambos en la Argentina, en el año 85 andaba más o menos en 30.000 tambos, perdón. Y bueno, hay una tendencia hoy en la Argentina a estabilizarse, de acuerdo a los datos que yo tenía, de alrededor de 10.000 tambos, según los datos que yo pude manejar ahí, en estas páginas web. Si yo digo la producción nacional, por el número de tambos, por 365 días, que es el dato que dijo el ingeniero San Martín esta mañana, nos da la producción de leche por tambos por día, la evolución de los últimos 30, digamos, casi 35 años, más o menos. Fíjense, el punto rojo es este... 2018. Quiere decir que estaríamos, tal cual lo que dijo Alejandro esta mañana, alrededor de 2.700 litros de leche. Yo me puse a jugar un rato en la computadora para ver costos actuales. O sea, el que produce 2.700 litros de leche es candadol, de acuerdo a mi caso. Yo no sé cómo sobrevivir nuestros pobres productores que están... Porque acá estamos hablando de una media, que en realidad no es una media, debe ser una mediana, porque no es una distribución normal. Esta media debe representar por lo menos el 60% de los productores argentinos. O sea, la situación, yo la miraba desde mi computadora allá, es dramática. Es cacharrado 9.000. ¿Eh? Es cacharrado 9.000. Bueno, desde el 80 hasta ahora, son unos 20.000. Si comparo la evolución de la lechería argentina con la evolución de la lechería californiana y Nueva Zelanda, ¿qué pasa? Esas son las mismas curvas que les mostraba antes, la verde y la roja. La roja es Nueva Zelanda, la verde es California, producción de leche, expresada en porcentaje a través de los años. fíjense, Argentina casi copia Nueva Zelanda hasta el año 2000. En el año 2000, bueno, pasa lo que pasó todo, lo que sabemos todos, perdón, y ahí Argentina entra en un juego de, digamos, 100%, se estanca, digamos, en un 100% de crecimiento respecto al año 1980. Estamos en una situación de estancamiento, básicamente. Desde el punto de vista de la nutrición animal, ¿cuál serían para mí las dos variables que deberíamos empezar a pensar para crecer? O sea, pensando en positivo. Para mí son esas, la escala de producción por vato. Puede haber otras, pero para mí, si yo quiero crecer en Argentina, tengo que pensar básicamente en la escala de producción por vato. ¿Cómo pensar en la escala de producción por vato? Hay tres aspectos fundamentales. Esta es, bueno, yo lo hablé en otras reuniones. Estos son los tres pilares más importantes de la sustentabilidad de los sistemas de chero en el mundo. Publicado en Estados Unidos. Y una de las cosas más importantes que se dice en este trabajo es la economía de los sistemas de producción. Y los tipos analizan la economía, la dan vuelta, la ponen pata por río, pata por abajo y concluyen lo simple. Si los productores de chero no ganan plata, la sustentabilidad de los sistemas de chero no existe. Pero los productores de chero tienen que ganar mucha plata. O sea, no podemos tener un productor de 3.000 litros, 150 vacas produciendo 20 litros. Eso no es ganar plata. Eso es sobrevivir. Tenemos que pasar a los productores de 150 vacas, 300 vacas, a producir más de 10.000 litros hoy para empezar a sentir el bolsillo como la gente. Los productores deberían estar por lo menos con 300 vacas, 30 litros por vaca y estar pisando por lo menos 10.000 litros. Ese para mí debería ser el objetivo al cual debemos llevar nuestros productores de cheros chicos los que queden, porque van a desaparecer mucho. Pero ese sería el objetivo, que los productores ganen plata. ¿Cómo? No sé. Pero ese sería el objetivo. Si yo hablo de escala y producción por vaca, tengo que hablar de fibra. La fibra define los sistemas de producción. ¿Qué pasó en California en los últimos 40 años? Los productores californianos hace 40 años estaban también de 150 vacas en Italia. En la década del 80, en el principio de la década del 80. Fueron creciendo, creciendo, creciendo porque el tipo que tenía un vinero al lado se lo quería comer. El precio de la tierra cada vez era más alto. Todo era una lucha, abrazo partido por la tierra. Los productores crecen en mezcala, crecen en tecnificación, crecen en producción individual. Y se dan cuenta en un momento que la fibra empieza a ser uno de los nutrientes limitantes. Y crece un negocio de la fibra en California hasta hoy, que es la alfalco. El leno alfalco tuvo un negocio paralelo. Que ahora vienen los barcos chinos que tienen fe de vacío y los compran la alfalco. Y se armó un lío también con el tema de la fibra. Cuando no hay fibra, cuando no hay energía compramos maíz. No hay proteínas o no hay soja. Y la calidad es más o menos constante. Cuando no hay fibra se pudre la cosa. Se pudre la cosa. O sea, la escala la define la fibra. La cantidad de fibra la define la escala. Si yo tengo 100 hectáreas, tengo que definir muy bien cómo quiero crecer en el tiempo en función de cuánta fibra voy a poder producir. Y el segundo punto importante, me pareció excelente la charla del chico Clemente. Hay muchas cosas que no voy a decir porque él las dijo en forma excelente. la calidad define los sistemas de producción. La calidad de la fibra define el sistema de producción. Si yo puedo hacer el silo de maíz con esos valores que mostraba P20, arriba del 30% de pan bilón, perfecto, hago maíz. Pero si no puedo hacer maíz, estoy en la zona más límite, hago sorbo, y bueno, quizás nunca voy a poder llegar a las producciones individuales que nos va a dar el maíz, pero yo sé que el sorbo me está limitando un poco la producción de individual y tengo que planificar con el sorbo porque es el forraje que me da las condiciones naturales de mi campo. Pero la calidad de la fibra define la producción por vaca, no el grano de maíz, no la sorbo, la fibra. El calor de producción por vaca, fibra. Debo planificar las necesidades de fibra en función del requerimiento de las distintas categorías de vaca. O sea, en fibra total, recuerden, el grano de maíz tiene entre 7 y 9% de FDN, o sea, tengo que considerar el requerimiento de fibra total incluyendo todos los ingredientes. Pero también tengo que considerar el requerimiento de fibra efectiva, básicamente usando las tablas de lo que se dice forraje que está en el NRC 2001, es muy simple. Y después tengo que evaluar la fibra efectiva con las cajas de la Universidad de Pensilbaña. Ese es el trabajo, simple. Y yo sé que muchos de ustedes lo están haciendo. Algunos colegas me mandan por ahí dietas y me dicen, claro, como por favor miráme esta dieta, la estoy haciendo para 40 litros, el otro de punta y la vaca está en menos de 35. pero reviso las dietas y realmente los tipos hacen excelente manejo de la energía y la proteína y las dietas van en la computadora para 40 litros. Entonces, lo primero que hago es analizar los forrajes del heno y del silaje. No, analizarlo. Cuando se analiza los forrajes nos damos cuenta que las calidades están limitando básicamente la calidad de la dieta y esos forrajes definen por ahí 5 litros de leche como decía el ingeniero implementó recién o más. Ahí hablaba recién del laboratorio de Rock River y quiero hacer un comentario muy especial. Hace 10 años atrás, no hace mucho, no teníamos la capacidad de laboratorio que tenemos hoy. Hoy tenemos, gracias a Dios, todos estos laboratorios que están entrando que nos dan resultados muy rápidos y que nos permiten planificar mucho más rápido la nutrición de nuestras vacas en el tiempo respecto a lo que pasaba hace 10 años o más atrás. Pero hay una serie de cosas que son interesantes de tener en cuenta sobre todo los técnicos y que se está usando mucho en California es la digestibilidad de la fibra y la fermentación de la FN-Vitro. Por ejemplo, una fermentación de la FN-Vitro a 6 horas nos está indicando el tiempo de retardo de la digestión. Se llama LAGA en inglés. Es muy importante. Hay fibras de mala calidad. ¿Qué significa el tiempo de retardo de la digestión? Es el tiempo que las bacterias cuando el borraje ingresa al rumen que se entra en licor ruminal digamos las bacterias inmediatamente los colorizan. Pero si las fibras de mala calidad hacen la ignina los microorganismos rumen tardan mucho tiempo en colonizar la fibra en anclarse porque las bacterias se anclan a la fibra de una manera muy especial en forma química y empiezan a liberar enzimas y las enzimas son como bombas que le tiran a la fibra para empezar a destruirla y la fibra empieza a liberar los nutrientes y las bacterias se alimentan de esos nutrientes. El tiempo de retardo de la digestión es muy importante y el tiempo de retención ruminal tiempo de retención ruminal recuerden esto depende de la tasa de digestión de la fibra y la tasa de pasaje son dos velocidades diferentes tasa de digestión de fibra y tasa de pasaje si la fibra tiene un tiempo de retardo de la digestión de más de 24 horas significa que va a estar en el rumen más de 24 horas una parte por lo menos de la fibra en el tiempo esa fibra se empieza a acumular o sea planeamos la dieta por 40 litros lo que sea que se nos prenda y la vaca responde las vacas estamos en 40 litros pero con el tiempo como hay una porción de esa fibra que tiene un tiempo de retardo de la digestión muy alto y la tasa de digestión es muy baja y está mucho más tiempo en el rumen de 24 horas produce un efecto de llenado y acumulación que afecta el consumo eso es por ahí el consumo uy las vacas tienen que estar en 24 kilos de materia seca y están en 22 ¿por qué? y esos dos litros a veces son 4 litros de leche esos dos kilos de materia seca a veces son 4 o 5 litros de leche o sea les aconsejo también que piensen en este tema de evaluaciones de la digestibilidad de la fibra desde el punto de vista in vitro y lo pueden consultar también con los laboratorios para que se hagan este tipo de análisis planificar repito la producción de forrajes con cantidad y calidad en función de la tasa de crecimiento que queremos tener por ejemplo aumentar la carga todos los años un 10% me pareció muy buena la recomendación de por lo menos hacer una planificación de forrajes tener un año dijo 13 veces como mínimo en la reserva es un costo financiero muy alto pero es muy importante sobre todo en nuestro país por las condiciones climáticas que tenemos y ustedes lo saben muy bien la gran variabilidad climática bueno y repetir algo que el ingeniero Clemente dijo proteger Gracias.